Las 6 con 19 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Esta mañana bastante especial para que prepares este fin de semana. Vemos en el centro de la ciudad 11 grados solamente de humedad 72% y el cielo despejado. ¿Qué es lo que tenemos en la imagen de satélite? Ingreso a un nuevo sistema frontal, así que hay que tomar precauciones porque reforzará estas temperaturas bajas en gran parte del país, especialmente en esa del norte. En el noroeste tenemos ingreso a humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo el incremento en la nubosidad. Importante, vemos en el noroeste, en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado para el resto del país debido a una circulación anticiclónica despejando aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara las tardes soleadas, así como bastante cálidas. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? En la ciudad de Guadalajara, temperatura máxima de 28, al anochecer desciende a los 14, continuando el cielo despejado para este fin de semana, las temperaturas mínimas muy, muy frías. Tómalo en cuenta, entre los 8 y los 9, alcanzando 27 y 28 para sábado, domingo y lunes. ¿Hay más información? ¿Qué es lo que sucede en el estado de Jalisco más adelante? Aquí en las Noticias GDL. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 6 con 45 minutos. Vemos las condiciones del tiempo al momento en la ciudad de Guadalajara. 10 grados en el centro, 72% de humedad. El viento se encuentra en calma y el cielo despejado. Veamos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre y es que ingresa un nuevo sistema frontal que estará reforzando estas bajas temperaturas bastante heladas en Mesa del Norte y Mesa Central. Además, tenemos una corriente en chorro subtropical desde el Pacífico, trayendo nublados importantes en el noroeste del país. Vemos en los mapas de pronóstico una circulación anticiclónica que permite este tiempo estable. Temperaturas por la tarde cálidas, pero aún muy frías al amanecer. Y una línea seca que se extiende sobre Coahuila estará generando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el noreste de la República. Vemos, por lo pronto, qué es lo que nos espera en el centro de la República. Tenemos temperaturas máximas para la Ciudad de México y Puebla de 25, 26, con mínimas para mañana de 9 y 10. Veracruz sube a los 30, amanecen con 20, mientras que en Mérida se espera una máxima cálida de 31. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado. Temperaturas por la tarde un poco cálidas. Vemos para Colotlán, allá en la zona norte llega hasta los 28, amanecen con 7. Los altos, 5 por la mañana, 27 por la tarde. Ciudad Guzmán, 7 con una máxima de 26. Puerto Vallarta, la región de la costa, continúa el tiempo bastante estable, cálido, 28, 29 por la tarde, con mínimas de 19 y 20 para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, durante la tarde, cielos despejados, temperatura máxima de 28. Al anochecer desciende a los 14, mientras que los próximos días, las mañanas, continúan oscilando entre los 8 y los 9, las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Así, con mucho gusto, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos diferentes puntos en la ciudad con accidente para que circules con mucha precaución. Esto en Fray Antonio Alcalde, viniendo de Perif. Tres estaciones con altos índices de contaminación. Miravalle con 162, Santa Fe con 160 y Las Pintas, es la más alta, con 188 puntos en meca de partículas suspendidas al momento en esta zona. Y eso continúa subiendo, vemos las demás. La del centro ya presenta 128, se encuentra de calidad del aire mala. También en Las Águilas con 106, La Quepaque 128, Loma Dorada con 114. La de Temajac presenta un punto, pero así en promedio en toda la zona metropolitana. El día de hoy, la calidad del aire es muy, muy mala. Así que recuerden no salir al aire libre, hacer ejercicio a estas horas, suportar el bien en el cuberbocas, así como también tomar alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico. Julio. Muy bien, pues muchas gracias, Susy. Gracias, Julio. 188 puntos y meca en Las Pintas, una medición que, bueno, al menos en esta temporada hibernal no se había visto. Gracias, Susy. Gracias, Julio. Buen día. Gracias. Y en gran parte de la República Mexicana, Julio, muy buenos días. Son las 7 con 46 minutos. Y antes de que te vayas de casa, hay que informarnos bien qué es lo que nos espera este fin de semana. Al momento, en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 10 grados solamente, de humedad 72% el viento en calma y el cielo despejado. En la imagen de satélite podemos observar y hay que tenerlo mucho en cuenta. El ingreso de un nuevo sistema frontal que estará reforzando estas bajas temperaturas. Heladas matutinas en Mesa del Norte y Mesa Central, algunas se presentan de hasta bajo cero, así que hay que tomarlo mucho en cuenta, abrigarnos muy bien y sobre todo proteger a los niños y a los adultos mayores. Vemos también una corriente en chorro que viene desde el Pacífico trayendo nublados importantes en el noroeste del país, que pueden venir también con algo de ligeras precipitaciones, sobre todo para el norte, noroeste, para Tijuana, allá en el noroeste de la República. Mientras que para el resto del país, esta circulación anticiclónica continúa permitiendo cielos despejados, el tiempo bastante estable, lo que causará que por la tarde la temperatura sea bastante calurosa. Pero por la mañana continuamos tomando precauciones porque continúan muy, muy frías. Vemos en Zacatecas amanecen con 8, Aguascalientes, Guanajuato y Morelia, temperaturas también de 9 grados al amanecer, 26 y 28 por la tarde, Tepic Nayarit sube a los 30, también temperatura cálida en Colima por la tarde con una máxima de 31 y una mínima de 20. Aquí en el estado de Jalisco, cielos despejados. Vemos en la zona norte, en Colotlán, una máxima cálida de 28, amaneciendo el día a mañana solamente con 7. Para la zona de los altos es un poquito más frío, solamente 5 al amanecer, 27 por la tarde, Ciudad Guzmán, mínima de 7, alcanzando 26 y para la región de la costa, como sea, las condiciones bastante favorables. Cálidas las temperaturas entre los 28 y los 29, cielo despejado y una mínima de 19 para el día a mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde, la temperatura máxima llega hasta los 28. Al amanecer, desciende a los 14, continuando también el cielo despejado para sábado, domingo y lunes, donde las temperaturas por la mañana continúan entre los 8 y los 9, las máximas de 27 y 28, pero recuerda, si vives en la periferia, las temperaturas se sienten entre 5 y 6 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Así es, Julio, son las 8 con 46 minutos y vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre. El ingreso de un nuevo sistema frontal estará reforzando estas bajas temperaturas para que lo tengas en cuenta y sepas que va a bajar un poquito más la próxima semana, así que hay que prevenirnos. En cuanto a la imagen de satélite, vemos también una corriente en chorro subtropical que viene desde el Pacífico, trayendo nublados importantes en el noroeste del país, pero para el resto de la República, como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado, las temperaturas por la tarde en ascenso gradual, mientras que la mañana sí se queda muy fría, así como la noche, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Más tarde, la temperatura oscila entre los 27 y los 28, al anochecer desciende a los 14, mientras que las próximas mañanas continúan siendo entre los 8 y los 9, alcanzando 27 y 28 por la tarde. Sin embargo, para sábado, domingo y lunes, toma en cuenta que si vives en la periferia, continúan las temperaturas entre los 5 y los 6 grados. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana.